Se va a firmar un convenio que en un momento más nos detallará el señor Secretario de Salud entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, INSABI, Instituto Mexicano de Seguro Social, el Issste, Pemex y la Asociación Nacional de Hospitales Privados, Asociación Civil, el Consorcio Mexicano de Hospitales, Asociación Civil, así como aquellas clínicas de hospitales que deseen adherirse a este convenio. Un solo sistema en la ciudad de salud, a través del convenio se pondrá a disposición del sector público el 50 por ciento de las camas disponibles del sector privado, que yo sepa nunca se había hecho algo así, primera vez en la historia, para atender múltiples procedimientos que de otra manera se harían en las instituciones del sector público, mientras que estas instituciones, como el Instituto Mexicano de Seguro Social, todo el INSABI, el Issste, estas instituciones se concentran o enfocan su atención a atender la emergencia del COVID-19 y a los pacientes que vamos a tener. La implementación de esta medida permitirá liberar o aportar 3 mil 115 camas en los hospitales, en este caso privados, en favor de espacio para los hospitales públicos, lo cual permitiría atender hasta 12 mil 500 pacientes de COVID-19 en dichas instituciones públicas.